Docente egresada del Centro Regional de Educación Normal Benito Juárez, en Pachuca, Hidalgo, la maestra Sofía Isabel Rivera Rodríguez obtuvo el segundo lugar de la convocatoria Comparte tu experiencia con el tema Tecno Aprendizaje, de la Escuela al Internet. Ellos tenían que crear un programa de radio, el cual hoy en día, primeramente, era visibilizar el radio como una fuente de comunicación importante durante la pandemia, y segundo lugar, hacer un híbrido entre el radio que conocemos y Spotify, porque actualmente los niños tienen a su alcance estas herramientas tecnológicas y ellos ahora tenían que relacionarlo y realizar podcast. Con cinco años de experiencia, junto con sus alumnos, desarrolló secuencias de aprendizaje en el aula con el uso de plataformas digitales. Y desde cero también ellos comenzaron a crear páginas web en las plataformas como Google, como utilizando algunos servidores de la web, y ellos en un momento iniciando, ellos creían que no iban a poder porque pensaban que era una cosa de programadores, científicos, ese tipo de cosas. Pero a lo largo del proyecto se dieron cuenta que podían hacerlo y que sus páginas web podían escalar a niveles superiores. Afirma que compartir experiencias retroalimenta las técnicas de enseñanza-aprendizaje y fortalece la educación. Y yo invitaría a todos mis compañeros maestros a compartir lo que hacemos, porque todos, cada uno de nosotros, día con día transformamos, innovamos, le damos ese plus a México que necesita. Yo los invitaría a que escriban, a que no tengamos miedo, a que nuestros trabajos sean mirados desde otra lupa, identificados como una manera de cambiar nuestra comunidad, de cambiar a nuestros niños y con esto, obviamente, transformar a México. 5 de octubre, Día Mundial de las y los docentes El profesorado que necesitamos para la educación que queremos 1943-2023 Año del 80 aniversario del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Año del 90, Itális de la Educación Año del 80 aniversario del Año del 80 a quemamiento Añar del 118 a quemadeka Straight